En el borde del camino hay una silla, la rapiña me rodea aquel lugar. La casa de un amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos degastados son espejos, que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo, que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cabe en tierra, que en las ruinas que en un rastro de mujer, es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas, peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene que decías la verdad.